¡Muy buenas gente! ¿Cuánto tiempo? ¿No? Bueno, los que ya sabéis que me seguís desde hace tiempo y seguís todos mis vídeos sabéis que últimamente ando fuera, ando muy liado y apenas tengo tiempo para grabar de hecho me llevé el ordenador y no he podido grabar más que una cosa, así que bueno, en fin el caso es que vuelva a estar en casa, voy a estar 3 o 4 días en lo cual espero que me dé tiempo a grabar algo más que la otra vez que tuve un día y medio si llegó el asunto acabé Raph como un loco y poco más así que bueno, deciros que ya estoy un poquito de vuelta, un poquito en mi ser estoy aquí solito, con calma, centrado en lo vuestro y como veis vuelvo a Daules gente, madre mía, sí, hace mucho que no subo Daules, lo sé pero es que, a ver, entre el verano, mudanza, tal, historia es una auténtica locura pero bueno, también es verdad que Daules no ha hecho mucho porque yo suba contenido ya que solo ha metido un parchecito en el cual, vamos a ver brevemente minuto y medio, si acaso, nos ha metido una nueva amp de esta super... ¿cómo decirlo? super... super guay, ¿vale? una amp de estas legendarias en el cual simplemente si llevas el farol del Kosai si llevas el farol del Kosai, lo que te va a hacer es que tu enfriamiento del farol se reduce un 500% es decir, que vas a spambear el farol como si no hubiese un mañanés farol, 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 farol pero ya sabéis que las alas legendarias tardan como un millón de años en salir así que por eso no hago vídeos sobre eso, ya hice una, tiré como 4 horas para que saliese bueno, una auténtica locura a ver, equilibrio, básicamente han subido un poquito de vida a algunos Begemuth tanto al Shabit, al Cronovor o en varias funciones y luego una de las misiones que, por ejemplo, Kuncita en el disco lo estuvo mencionando y demás pues parece ser que ya las van arreglando, ¿vale? que no se podían completar de todas maneras, ahí iremos dentro y echaremos un poquito lo que viene a ser un vistazo porque acabo de actualizar el juego que hace que, pues eso, que no me he metido un montón de tiempo y le echamos un vistazo y luego corrección de errores, gente, ya sabéis que a partir de ahora en adelante va a ser muchos pequeños cambios y muchas correcciones, ¿de acuerdo? se ha corregido varias errores que hacían que los rayos del Balomir no golpeasen a los jugadores pasaba a Balomir, tenía la vista un poquito ¿eh? bueno misiones, se ha solucionado el problema con variación 1 que marcaba el desfiladero helado como ubicación en la misión de forma errónea en lugar de las rocas del acertijo por eso volvéis un poquito locos se ha arreglado el problema que hacía que los jugadores siguiesen recibiendo partes rompibles en una misión de evento antigua y luego desafíos dice, se ha corregido un error que hacía que un objetivo de desafíos relacionados con el gasto de no se actualizase debidamente y luego se ha corregido un icono en las misiones que podían solaparse en algunas pantallas ya está es decir, han aumentado vida y han corregido cuatro cosas ¡listo! ya está punto y en el farol así que no hay más, gente, no hay más vámonos para dobles descubrimiento infame sí, pues no sea del parche 1-11 bueno, y aquí nos encontramos llevo sin entrar bastante tiempo y como veis tengo las misiones del último cambio que hicieron ¿cómo...? nivel 1, gente comprobación 72 días bueno, tengo 72 días vale, los plazos de cacería, ¿cómo van, gente? este que yo debo de tenerlo, quiero vista previa lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo lo tengo lo tengo, lo tengo lo tengo, lo tengo lo tengo todo, gente o sea, que bien y este es el nuevo, ¿no? de hecho, el anterior estuve por cogerlo, al final no lo cogí y me he arrepentido un poco pero bueno, está bien y todo este que es el nuevo que, bueno, pues ya sabéis un poquito cómo funciona la historia esto es el de la piedra que te... que te persigue, ¿no? ah, no bueno, sí, varía un poquito pero sí vale bien ya está vistazo rápido voy a ver misiones, gente misiones importantes uuuh ¿cómo se llama la moneda de ahora? provisión de recompensas vale pues ya lo tengo todo, gente increíble y aquí me quedan dos cosas, ¿no? vale, perfecto ¿cómo se llama? monedas de reliquia perfecto monedas de reliquia muy bien bueno, al menos podré conseguir un gesto así y tal y estas cosas que bueno, que esto me imagino que incluso muchos ya los tendréis vale y en cantidad limitada pues ya está, lo de siempre pero bueno, como veis para la gente que somos más veteranos pues bueno se nos ha complicado un poquito el asunto estos siguen siendo huevos hace que no lo cambian ya ni se sabe bueno o brotes, más bien uuuh voy a coger de la fuente gente que hace muchísimo que no cojo de la fuente venga echamos un pistacito rápido venga échate ahí eh lo que viene a ser vale bendición diaria siguen dando lo mismo con lo cual no ha cambiado mucho la cosa y bueno con el tema de misiones pues me imagino que evidentemente pues tampoco habrá cambiado mucho la cosa echaremos un vistazo rápido por la equidad y por esas cosas a ver variación 1 iluminado vale una nueva variante de behemoth apareció en las islas fragmentadas esta es la segunda criatura iluminada que se ha visto en cuestión de días y Kat quiere averiguar de dónde ha salido muy bien perfecto averiguada sobre Boreus ok 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 muy bien tenemos otra por ahí ¿no? sí 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 vamos a ver qué nos dice la maestra cicatriz por favor maestra cicatriz adelante la maestra cicatriz está dispuesta a aceptarte entre sus discípulos todavía pero sí ya llevamos mil años siendo entre tus discípulos pero debes demostrarle a qué altura del puño vale maestra cicatriz termina de reflejar la vida de arma vale nos da guanteletes sí experiencia de nivel de arma 2.500 pues tampoco es muy allá ¿no? vale vámonos al tema misiones bueno como veis voy fluidísimo con las misiones semana 1 me imagino que estará por aquí esto que dice averigua más sobre los boreos iluminados cazándolos en rocas del acertijo no tiene mucho más dirección 1 demuestra la cicatriz tu determinación y reforja de habilidad de arma vamos que consigamos 2.500 de experiencia no tiene mucha más historia seguimos con los rumores que tengo desde hace años y ya está voy a echar un vistazo rápido al resto de no sí 203 monedas vale sigo por lo menos con ellas vale semana 2 y bueno ahí van pidiendo cosillas no creo que varíe mucho esto sinceramente simplemente bueno pues las nuevas y tal además cazar los drags un clásico tal incluso en las misiones no cambian mucho gente no cambian mucho la verdad son muchas semanas en que las misiones realmente vienen a ser las mismas como veis básicamente os puedo subir builds si queréis os puedo subir builds y poca cosa más es que ahora mismo da oles es que no da para más gente es que no da para más dobles hacer reforjas subir cuánto tengo para reforjar ya puedo reforjar 1,2,3,4,5,6 armas sé que había completando una serie de misiones me parece que al final te daban si no recuerdo mal vale porque os hablo un poco de memoria al final de esas misiones te daban una skin si no recuerdo mal de hecho ya estaban con tuites en plan de ya habéis conseguido la skin de tal y pascual me imagino que será de la maestra sí y reforja una habilidad y reforja una habilidad de arma reforja yo entiendo que si por ejemplo cojo las hojas encadenadas hojas encadenadas no venga los puñeletes reforja tu habilidad mira experiencia 51 venga vamos a reforjar una por el que dirán a ver si así se completa vale corazones de aether 1 monedas de reliquias 600 vale perfecto nodo de sliders de la senda ojo han cambiado todo esto ahora suena como mucho más así y tal hace mucho que no lo reforjo yo vale ah bueno que he desbloqueado esto gente vale cuidado un día completo las coronas un día no se cual pero un día con esto no se ha completado no si si se ha completado vale o sea que simplemente reforjar vale esta es la misión en la que hay que reforjar x veces si no recuerdo mal vale nos dan los guanteletes si en la siguiente misión nos da para reforjar si vale haciendo reforjas gente es cuando te dan todas las misiones entonces yo entiendo que vale voy a reforjar todas las armas así me vuelvo a obligar a jugar para subirlos de nivel vamos a empezar venga por los golpeadores venga y a tope eso es venga muy bien tenemos otro vale mientras voy reforjando esto me animo a ves es que al final al cabo el juego propio aunque no quieras te obliga de una manera de otra te obliga a completarlo todo sí o sí venga vamos a entregar este me imagino que serán 5 o 6 reforjas nos vamos a quedar un poquito casi a expensas del final pero bueno básicamente es lo bueno de tener todas las armas casi a punto de reforjar venga vamos vamos venga ahora la cabeza venga sí todo listo sí sí todo listo en cuanto suba y lo haga todo listo y mi pregunta es claro es que es reforjar si consigo un corazón no me va a valer en plan de hago un forjo un corazón de chispas directamente con 200 pero claro no es lo mismo no gasto los 2.500 de experiencia que es realmente lo que te piden venga va muy bien muy bien si lo haces perfecto si ya lo sé venga vamos hace que no reforjaba gente ya ni me acuerdo tú vamos chompere vamos dale dos veces ya pides más cada vez pides más y luego pides las tres reforjas y luego cuatro y luego cinco pues venga el martillo que no voy a reforjar ninguna vez ya está si es que no no hay ya os digo no hay mal que por bien no venga ya tengo una reforjita en el martillito gente muy bien muy bien oye la gente del gremio como va por cierto me falta una invitación que la voy a hacer ahora justo en cuanto termine mira ahora por lo menos ya se ve alguien más conectado en cuanto termine ahora mismo de hacer el vídeo este me meto en el discord miro tú este y te mando que ya está ya está bien en el tiempo te mando la invitación venga ahora me vas a pedir tres tres veces venga perfecto pues aquí lo dejamos gente bueno y así vais consiguiendo hasta el final del todo de acuerdo pues ya está o sea es que no hay mucho más realmente esto ha sido todos los cambios vais haciendo las semanales las diarias toda la historia reforjando armas y actualmente gente no hay nada nuevo vale no hay nada más que comentar nada más que seguir con las mismas builds y tal he visto que por el discord vais pidiendo algunas builds y os los vais dando entre vosotros cosa que me agrada así que ya está de momento lo dejamos por aquí gente voy a hacer la invitación que me queda y nos vemos ahora prontito con alguna cosilla seguro nos vemos chao chao adiós